Una cámara de seguridad grabó el robo de un auto que se encontraba estacionado. El hecho se produjo al norte de Guayaquil. El vehículo fue sustraído a las 4 de la madrugada del pasado sábado en la cooperativa Carlos Magno en el sector de la Juan Montalvo, al norte de Guayaquil. Una cámara de seguridad captó los instantes del robo. El carro quedó aquí, como usted verá, quedó parqueado aquí afuera y en base a eso llegó un vehículo y ahí se bajan aproximadamente dos personas. Una de ellas le indica al otro que está en la esquina, que baje, como que le hace así para que venga a maniobrar el vehículo para poderlo abrir y llevárselo. El auto sustraído es modelo sedán color blanco de placas GRZ 4110. El robo duró aproximadamente ocho minutos. Ellos no hicieron bulla, no rompieron bien. No, 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 no se escuchó absolutamente nada de bulla de parte de los perros. ¿Ni de los delincuentes mientras se llevaban el carro? No, no, tampoco. Todo fue silenciosamente. Son personas malintencionadas que el sacrificio de tanto tiempo de un momento a otro ya no esté. Se dediquen a hacer este tipo de maldades. De momento la Policía Nacional investiga el paradero de los delincuentes que aparecen en el video. Además, se encuentra rastreando el automotor. Informó Jorge Salazar.